Pues llegar a conseguir rápidamente manchas interesantes que nos puedan servir para la ocasión. Una de ellas es echar pintura. Intentar también rellenar un poco la superficie como podáis. Pues así mismo vale. No he echado agua de primeras, no va a humedecida la superficie. Y ahora voy a hacer una impresión. Voy a coger el negro y voy a ponerlo sobre otro pan blanco. Esto ya tiene otra pinta diferente que puedo humedecer o transformar. Voy a hacerlo otra vez, pero esta vez lo voy a hacer con la superficie húmeda a ver qué tal queda. Esto me parece interesante. No sé si darle la vuelta. Mira qué interesante. Ahí parecen hasta incluso las figuras. Aquí hay una sentada. Parece el cabecero de una cama. Parecen sábanas revueltas o como un cuento que le cuenta a cinco niños o varios niños. Parece aquí una figura detrás. Está delante que parece como una cabeza con un sombrero. Parece un califa. En este caso voy a hacer la misma que todavía no se ha secado, pero en vez de sobre seco la voy a hacer sobre húmedo. A ver qué efecto tiene. Lo pongo. Sobre húmedo. Queda como más indefinido, pero bueno, me gusta. Voy a transformarlo un poco porque creía yo que el cambio iba a ser un poco más fuerte. Esto lo podéis hacer a blanco y negro si tenéis el optimismo subido y tenéis el día que no, pues bueno, pues lo podemos hacer en color. No me voy a meter sobre el temperamento de los cuadros que os salgan. Sí me voy a meter un poco en la coherencia de ese temperamento. Yo creo que voy a refregar ahora. Voy a echar más agua. A ver qué pasa. No quiero que se me quede un marco. Vale, pues voy a echarlo encima de un tercero. Mira qué bonita. Esta es mucho más sugerente. Voy a eprimirla otra vez. Voy a hacer una cosa. Voy a deslizar. Qué chulo. Casi como un pincel. Ya tengo otra hoja debajo que yo no sé. Se va a hacer ya las dos impresiones. Porque mira, el monstruo está tan de perdidos al río. Oye, pues quizá la mejore. Quizá la mejor. A todo esto se le pueden dar dos o tres vueltas a ver qué efectos se pueden conseguir. Cuanto más vistosos, pues mejor. Voy a echar dripping. Tengo que robar un poco de dripping. Ahora aquí. A ver qué efecto tiene. Casi, si pud真的是 вос votes... Veo. Veo, Heop, que como un poeno... Veo, ya esta fundamental. Ahora aquí está listo. Se puede tener que ir con la foto de la tarea media de la tele. Gracias.